...fuentes del ejército aseguran y vamos a mostrar una declaración que quienes controlan el tráfico de cubanos en la frontera con Panamá es el frente 57 de la guerrilla de las FARC, que es el frente militarmente más poderoso de esa organización terrorista justamente enclavado en las zonas selváticas del Chocó y del Darien, donde controlan el cultivo y la exportación de cocaína y donde han hecho alianzas con grupos paramilitares y con coyotes que se dedican al tráfico humano sin el permiso de las FARC, parece que nadie puede pasar por ahí de modo que los cubanos nunca podrán saber si su coyote, si su guía es en verdad un guerrillero, un narco, un paramilitar o las tres cosas a la vez en este programa insistimos sobre el tema, repetimos, no para chivatear a nadie no para delatar a quienes con toda razón tratan de escapar del infierno castrista sino para advertirle de los peligros que están enfrentando del verdadero negocio que hay montado en torno a ellos un negocio en cifras redondas, tan lucrativo como el de la cocaína a todas luces montado en La Habana con sus socios del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa con sus socios de la guerrilla de las FARC Bienvenidos al Espejo Muy bien, continuamos con Andrés Enrique Urrutia el joven impedido físico, pero no mental porque para atravesar esa ruta tan peligrosa hay que tener una tranquilidad mental tremenda Tremenda, ¿no? Se suma a nuestra mesa Julio Rodríguez Hernández que hizo otro tipo de viaje que es desde España hasta acá vamos a conversar sobre ese tema Ayer habíamos hablado de que necesitabas una nueva prótesis si te falta la pierna prácticamente desde arriba hasta abajo yo prefiero mantener el teléfono pero de todas maneras nos llamó el señor Pedro Luis Llanes Galindo que él se dedica a hacer prótesis por lo que tengo entendido que dice que es primo de Josie Galindo Josie Galindo es mi queridísima compañera del noticiero de las 5 de la tarde y él te quiere donar una prótesis aquí están los teléfonos aquí está la dirección de todas maneras yo estoy seguro que si alguien más se quiere ofrecer a ayudarte tenemos el número en pantalla este es un joven que es increíble su historia ayer antes de hablar con Julio también me quedé en esa parte tremenda en que tú sin dinero y sin nada en Colombia ¿cuánto tiempo te pasas en Colombia una vez que te asaltan las propias autoridades te golpean te quitan el dinero y te dejan ahí indocumentado completamente? a ver, mira en Colombia ya a raíz de que ya me quedo sin dinero que me monta ese chofer en el bus como se dice en Colombia acomodado acomodado significa que yo tenía que irme al fondo del bus sentado así en un espacio que hay así al lado del baño y ahí voy acomodado sin pagar ¿entiendes? cuando iba a Cali él habla con el chofer de los otros buses para el que iba para Medellín porque estaban Medellín Norte y Medellín Sur ¿entiendes? son dos buses y él va hablando con los choferes esos y así uno le decía al otro el otro al otro hasta que logro llegar a Necoclí o sea, te volviste fíjate que es lo importante hay gente mala no parece que es un ataque a los colombianos porque ya habíamos denunciado aquí en ese mismo puesto fronterizo de Pasto que había una denuncia violado a una muchacha delante de su esposo a ti a pesar de tener ese problema de que tienes una prótesis te golpean esos son colombianos malos como hay cubanos malos también ¿no? mira Fidel Castro y hay otros colombianos buenos que te acogen ¿cómo no? y que hacen una ruta de salvamento para ti ¿cómo no? que maravilla o sea, ahí renace la esperanza en el ser humano ¿no? yo me siento muy agradecido con esos choferes que Dios me lo bendiga y que si están viendo el canal viviré toda la vida lo que me queda por vivir agradecidísimo pero de todas maneras sigue sin dinero sigue sin dinero te cruzaron estamos hablando Colombia a Panamá ¿qué llegas? ¿a Puerto la Miel? ¿no? bueno ¿o tú haces otra ruta? no, a ver mira, en Necoclí muchos cubanos atraviesan por Turbo pero ya es que Turbo estaba muy quemado entonces estamos entrando Turbo es que te lleva a Playa de la Miel y a Puerto Valdía y a Puerto Valdía primero te llevan a Playa de la Miel y después tienes que pasar una montaña ¿tú no pasaste esa montaña? sí, como no ¿como la pierna como la tienes? yo subí la loma a ver, a ver, a ver yo vuelvo de nuevo a mí me resulta desagradable esto porque yo creo que es ilustrativo además todos los canales de televisión ayer lo sacaron para quien no nos estaba viendo ayer si tú puedes mostrarle sí, como no las circunstancias en las que en las que tú estás diciendo me estás hablando de que subió una montaña de 1500 metros como no que es casi como el pico turquivo y lloviendo de noche así, porque estamos en la zona en una zona selvática cámara ajá la cámara aquí tú tienes mira eso es esto es una goma aquí, sí esto es esponja esto es esponja esto es calamina ¿ves? esto hace un funcionamiento no sé si la cámara hace un funcionamiento de rodilla ajá no sé si ve como ajá ¿ves? mira no sé si siente el sonido vieja hasta la altura de casi de hasta ahí está la pierna ¿ves? yo te he visto caminando cojeas bastante sí, como no ¿cómo rayos subes 1500 metros? me parece si yo que he estado pensando en hacer esa ruta para filmarla me lo estoy pensando bueno la verdad que me siento un cobarde cuando te veo ¿cómo no? es que éramos un grupo de 14 donde 7 se ponen adelante y los demás atrás y entonces prácticamente como que me iban remolcando ¿entiendes? el problema mío donde yo me caigo y sufro algunos daños es cuando voy de descendencia ajá bajando la gente tiene que baja de baja aguantándose de exacto que es cuando yo caigo ¿entiendes? ¿por qué? por el fango ¿entiendes? la prótesis que no ve ella no hace una articulación miren no sé si la cámara me estará viendo que ella ya ya no articula ¿ves? por eso necesitas una prótesis exacto ya tenemos el ofrecimiento del primo de Dios y Galito pero si hay alguien más si me voy a coger la cámara ¿ves? parado en mi pierna normal son 10 centímetros de altura de diferencia o sea que está mal hecha la prótesis exacto ¿sí? mira ¿ves? entonces por eso es que sufro de una hernia discal ¿ve? de una hernia discal claro por la ¿entiendes? porque es el ¿ve? mira entonces me paro no sé si cuando ven que me paro la prótesis tengo que flexionar mi rodilla se mantiene ¿entiendes? mira como tengo que pararme vaya que es una cosa que y después en Puerto Valdía te montas en el barquito ese o allá o en avión hasta Ciudad Panamá no, no, no a ver ¿no tienes dinero? ¿cómo haces? no tengo dinero mira yo en Puerto Valdía tuve que quedarme trabajando yo limpié baño en una renta que se llama la renta de Candé la pensión de Candé una señora muy buena si me está mirando en este momento que Dios me la bendiga que me dio mucha ayuda ahí en Puerto Valdía ahí me tocó limpiar baños yo le limpiaba las habitaciones ella le cobraba a cada uno nosotros los cubanos cinco dólares por cuarto entonces un cuarto tenía dos camas tres camas literas y era cinco dólares por cada cubano cuando ella me ve en las condiciones que yo estoy que yo llegué y le dije a la policía le dije mira yo necesito a ver si ustedes me pueden no sé gestionar un pasaje ¿entiendes? el avión mínimo la avioneta mínimo costaba eran 108 dólares y yo no tenía ni un dólar para comer entonces la policía me dice de que no que ellos no podían pagarme la avioneta lo que sí me iban a garantizar era el plato de comida el capitán de Puerto Valdía o Soria si me está viendo también que Dios me lo bendiga me dice mi plato de comida Dios me lo quiere y te lo doy ahora nosotros no podemos gestionarte ¿entiendes? ni cotizarte entonces te ganaste el dinero trabajando me gané el dinero trabajando y llegaste a Ciudad Panamá todavía estamos a la mitad del camino tremendo ¿no? vamos a conversar un poquito tienes que seguir haciendo el cuento con Julio Rodríguez tú yo hago el viaje Santiago de Cuba Santo Domingo a Fort Lauderdale que estaba ¿ah tú no llegaste a España? yo no llegué a España tú eres uno de los afortunados que tienes un abuelo español un pasaporte español por el abuelo por el abuelo ¿no? el famoso abuelo de la canción de Alberto Cortés ¿no? pero ya ni se toman el trabajo de ir a España sino que utilizamos diferentes países se utiliza mucho también he oído la vía de unas islas de Islas Virgenes en Bahamas uno de los dos aeropuertos porque hay uno donde en Mazó dejan a muchos cubanos pero en el otro hay otro no recuerdo cuál es el nombre ese sí puede es fácil venir pero yo utilicé la vía de Santo Domingo ¿porque no puedes volar directamente a Estados Unidos? no se puede volar directamente o sea que al final entras a Estados Unidos irregularmente vamos a llamarlo así exacto pero apenas uno llega al aeropuerto plantea soy cubano enseña el pasaporte cubano y dice y quiero que se me dé la condición de asilo o sea que tú de alguna manera renuncias a porque oye tienes un pasaporte de la Unión Europea ajá tú te has puesto a pensar que tú con ese pasaporte puedes vivir en Alemania en no sé en Inglaterra pero puedes vivir en los países miembros de la Unión Europea ¿no? ir y venir a Estados Unidos una vez que estés allá ¿por qué decides por qué decides Miami? por las condiciones en que en Estados Unidos los cubanos tenemos determinada preferencia ante cualquier otro inmigrante pero fíjate tú llegas ahora aquí y tú tienes que esperar un año y un día ajá sin embargo tú llegabas a España y tú eres un ciudadano español ¿no? o no es así soy un ciudadano español un ciudadano español eres un ciudadano de la Unión Europea sí correcto o sea tienes no un país tienes ¿cuántos son las Uniones Europeas ahora y yo? pero las condiciones para conseguir empleo son mucho más difíciles en ese caso ajá ¿y tú te encontraste con él en el camino? coincidimos por las diferentes ¿dónde está Pachula? frente no coincidimos aquí acá en la iglesia frente al centro de iglesia o sea ante la realidad de que tampoco tiene familia aquí tampoco nadie ah espérate ¿y tienes familia en España? en España tengo una hija tienes una hija en España y entonces ¿cuántos cubanos había ayer ahí en en el servicio mundial de iglesia? ya habíamos siete 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 eso es todos los días siete mañana hay catorce luego veinte durmiendo aquí está lloviendo también casi como como en la selva como no discúlpame que regrese al cuento de sí de Andrés ¿no? llega hasta Ciudad Panamá sigue sin dinero ¿cómo sales de Panamá a Costa Rica? ¿te falta a Costa Rica? mira en Ciudad Panamá bueno ¿a trabajar de nuevo? no ya cuando iba a Ciudad Panamá yo tomo un bus porque yo estaba esperando el salvoconducto porque el que tiene familia aquí ok fácil la ecuación la familia si te tumban te vuelven a matar dinero no está dispuesto ayuda o no ayuda pero si tú no tienes familiar aquí ¿cómo haces la ruta? la están haciendo muchos sí muchos muchos no es que nos quedamos trabajando en cada país cuando nos quedamos sin dinero ahí empezamos a buscar trabajo una renta y etc por eso es que nos demoramos tanto ¿entiendes? en la travesía en mi caso me quedaban unos 30 dólares de lo que hice trabajando en puertos al día cuando cogí que llego a inmigración le digo mire yo soy impedido físico yo necesito a ver si puedo trabajar aquí en Ciudad Panamá y inmigración me dice mira nosotros no estamos dando salvoconducto ustedes los cubanos simplemente tiene 72 horas para abandonar el país ahí que lo que hago tomo un bus que vale 21 a la frontera con Costa Rica exacto allá pasa Chiriquí Boquete no yo estaba en Paso Canoa en Paso Canoa ahí fue cuando conocí a un señor que si me está viendo en estos momentos que Dios me lo bendiga pero a mí me gusta que tú tengas muchas personas a las que agradecerle porque el resto de los testimonios que he tenido aquí son de personas que tienen que maldecir a muchos que les engañaron por el camino ya regresamos con estos testimonios de lo que es hoy la gran tragedia humanitaria que está viviendo el pueblo cubano en este éxodo que crece minuto a minuto a pesar de que se supone que ahora con las relaciones entre Washington y La Habana el que va a ser de chocolate que se supone que la Night la provincia que se supone Gracias.